Dios a querer que pase algo bueno. Caceli frente a Concilia. Caceli se lo perdió. Caceli se lo comió. Cerco Livingston, ahí tenemos el penal en Santiago. Bueno, la verdad que estamos desmudados. Dijeder, Dirección General de Deportes y Recreación, tiene el agrado de presentar la canción El Gol del compositor Nano Vicencio y la interpretación de José Pedro Muertes. Dijeder, Dirección General de Deportes y Recreación, tenemos de confianza en que Chile ganará, y en el Mundial de España nuestro nombre que ganará. Si llegaremos al Mundial, seguro es que el equipo ganará. Son once corazones que en la cancha lucharán, ochenta mil gargantas con su canto ayudarán. Si llegaremos al Mundial, tenemos de confianza en que Chile ganará. Y el gol, y el gol, y el gol ya va a salir. Y el gol, y el gol, y el gol se debe venir. Y el gol, y el gol, y el gol ya va a salir. De corazón la hinchada gritaremos CHI. Tenemos fe y confianza en que Chile ganará, y en el Mundial de España nuestro nombre quedará. Si llegaremos al Mundial, seguro es que el equipo ganará. Son once corazones que en la cancha lucharán, ochenta mil gargantas con su canto ayudarán. Si llegaremos al Mundial, tenemos de confianza en que Chile ganará. Y el gol, y el gol, y el gol, y el gol ya va a salir. Y el gol, 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 con el gol se debe venir. Y el gol, y el gol, y el gol ya va a salir. De corazón la hinchada gritaremos CHI. ¡Gracias! 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 Mmm, me gusta el aspecto que lleva hoy el delantero centro.